CAPÍTULO 1 LA ENERGÍA La clave fundamental de la vida está en la energía. ¿Cómo la generamos? ¿Y cómo y para qué la utilizamos? Cada vez voy cobrando mayor conciencia de la importancia que tiene la generación y el uso racional y responsable de la energía. La energía, además de mágica, lo es todo. Es la esencia de la vida. Nuestra dependencia de ella es absoluta. No sólo es la clave de la existencia de nuestro organismo. También la necesitamos para alimentarnos, transportarnos, iluminarnos, calentarnos y enfriarnos. La energía es necesaria para producir todo lo que utilizamos y consumimos. Pues bien, sabemos que la energía que recibimos del Sol y el equilibrio de sus fuerzas en nuestro planeta son imprescindibles para la existencia de vida en general y de la nuestra en particular. Podríamos pensar que desde nuestra existencia individual poco podemos hacer para cuidar ese equilibrio que protege y garantiza la vida. Que no depende de nosotros, sino de fuerzas superiores ajenas a nuestra interacción. Somos fruto de unas condiciones físicas y químicas y de la propia evolución de la vida en la Tierra. Es comprensible plantearse que el Sol está ahí y nosotros aquí, tirando para adelante con nuestras vidas como podemos y poco más. Preocuparnos por si el Sol deja de brillar o por si calienta demasiado puede parecer también irrelevante, si de verdad nada podemos hacer al respecto. En realidad, en buena parte es así. Aunque de un ratillo, 5.000 millones de años, según la ciencia, parece inevitable que en un momento dado la Tierra desaparezca al fundirse con el Sol cuando éste crezca desmesuradamente al acercarse a su extinción final. Sentirse ajeno a la preocupación por el cuidado del equilibrio de las fuerzas naturales es una posición respetable que, durante gran parte de la existencia de la humanidad, ha tenido todo el sentido. Muy especialmente debido a nuestra limitadísima capacidad de interacción. Pero ahora ya no es así. En este momento del desarrollo de nuestra civilización, esta argumentación pierde todo el sentido y te explico por qué. En la ultimísima etapa de la historia del ser humano en la Tierra, desde hace tan solo 200 años, hemos desarrollado y empleado las capacidades y habilidades que, aunque de manera tangencial y en muchos casos de manera inconsciente, nos ha conducido a alterar el equilibrio natural de las fuerzas de la naturaleza con consecuencias irreparables. Hemos contribuido a la desaparición de numerosas especies de vida animal y vegetal y hemos llevado al límite las condiciones para la continuidad de la vida en el planeta. Pero es magnífico, porque al mismo tiempo, hemos sido capaces de desarrollar las destrezas que nos permiten corregir estos excesos. En este momento, más que nunca antes, sí que conduce a algo positivo atender al cuidado de la naturaleza y del medioambiente que nos da la vida. Aunque a menudo infravaloremos nuestras posibilidades, claro que sí que podemos hacer mucho por asegurar la continuidad de la vida en nuestro planeta y por el desarrollo de nuestra civilización, incluso fuera de él. La clave fundamental está en la energía, cómo la generamos y cómo y para qué la utilizamos. Desde que se conoce la vida humana en la Tierra, hace alrededor de 300.000 años, según el último hallazgo de fósiles de Homo sapiens, y hasta hace 200 años, la generación y el consumo energético de la humanidad prácticamente no afectaba ni alteraba el equilibrio natural del escudo protector de la vida en la Tierra, que es la atmósfera. Ha sido el desarrollo de la tecnología capaz de producir energía mediante la quema de combustibles fósiles la que nos ha permitido avanzar, y mucho, en el desarrollo de nuestra civilización. Pero al parecer, al mismo tiempo, también lo hemos hecho en una dirección errónea, que nos lleva a acelerar nuestra propia extinción. Sabemos ahora con certeza que todo lo que sale de los tubos de escape de los vehículos y de las chimeneas de las centrales térmicas, mata y hace enfermar a las personas. Lo veremos más adelante con detenimiento. Pero es que, además, hemos descubierto que la generación y emisión de gigantescas proporciones de un gas, el dióxido de carbono, CO2, inhibe las cualidades protectoras de la atmósfera que permiten el desarrollo de la vida en el planeta, tal y como la conocemos en la actualidad. Los contaminantes emitidos por la quema de los combustibles fósiles hacen enfermar y matan a las personas de una en una. Principalmente, las micropartículas que el cuerpo humano es incapaz de filtrar y acaban alojándose en los pulmones, provocando deficiencias respiratorias y cáncer. Particulate matter. PM10, PM2,5 milimicras. Pero también el benzeno, el tolueno, el xileno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Todos estos gases los emitimos de manera artificial con los vehículos, maquinarias y calefacciones de motor de combustión, provocando altas concentraciones, especialmente en las ciudades y en los entornos de las refinerías de petróleo y centrales térmicas dedicadas a la producción de energía eléctrica. Los síntomas, tos, dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad, pérdida de la memoria, pérdida de la audición, irritación del tracto respiratorio, dolores pectorales, taquicardia y asfixia. Son gases tremendamente nocivos para la salud y que, en exposiciones prolongadas, provocan la muerte prematura. Estos gases, como te digo, son malos para la salud de las personas y las matan a diario de una en una. Según la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, por esta causa se registran más de 2.000 muertes prematuras al año en la ciudad de Madrid, más de 4.000 en París, más de 8.000 en Londres, más de 130.000 en los Estados Unidos y más de 300.000 en China. Pero el exceso de otro gas, el CO2, que provocamos con la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, por sí solo, es capaz de extinguir la vida en el planeta. No se trata solo que en los últimos años hayamos producido y consumido trillones de gigavatios de energía, utilizando para ello recursos naturales que nunca podrán regenerarse y que acabarán agotándose. Hemos averiguado también que la generación y el consumo de la energía producida por la quema masiva del carbón, del gas y del petróleo extraídos de la Tierra, han generado y generan la emisión de CO2, en proporciones tales, que altera sobremanera el equilibrio natural de este gas en la atmósfera. No es la primera vez que oímos hablar de los gases de efecto invernadero. Gases que realizan el efecto de membrana protectora de la atmósfera, que permite la regulación térmica necesaria para el desarrollo de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Su efecto no es perjudicial, todo lo contrario. Lo perjudicial son los desequilibrios en sus proporciones naturales. El CO2 es uno de estos gases y, como tal, actúa como regulador térmico de la atmósfera. Y no nos confundamos, su presencia en la atmósfera es absolutamente necesaria, pero en proporciones naturales. Los gases de efecto invernadero permiten retener parte del calor que desprende la corteza terrestre tras recibir la radiación solar. Actúan como válvula natural de escape del calor y regulador de la temperatura. Durante décadas, a pesar del incremento desproporcionado de emisiones artificiales de CO2 producidas por la quema masiva de combustibles fósiles, la naturaleza ha hecho todo lo posible por asimilar los excedentes. Pero ya no da más de sí. Los océanos han absorbido en mayor medida los excedentes de CO2 provocando una acidificación sin precedentes que ha alterado ya, sobremanera, su fauna y su flora. Uno de los efectos más visibles es la desaparición acelerada de los mares de coral.